¡Claro! Bueno, ya hay... ...en la vez que no se lo hagan, ¡Claro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Voy a gozar, y en fin, y hasta la realidad que caemos al inicio, al sorcierto que no se acuerda, porque el video se usaba en el espectáculo, que estamos allá, sigue llegando los regalitos a Oma Vida, para mi gente, nos falleques.